Si la ves Si la ves cerca No dudes Que viene de otro mundo Pinta tu piel De calma Pinta muros De energía Corriendo en tus ojos Vivir tu sonrisa Despertando seres De energía Recorrió El desierto sola Encontró Los vasos vacíos De las vidas En sombras La sed se volvió Energía Corriendo en tus ojos Vivir tu sonrisa Despertando seres Serergía Corriendo en tus ojos Corriendo en tus ojos Vivir tu sonrisa Despertando seres Energía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.